Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy vamos a hacernos un viaje desde Madrid, Asturias, en este Polestar 2 Long Range Single Motor. Así que arrancamos, el vehículo ya está arrancado, nos ponemos en cinturón y nos ponemos en marcha. Bueno, esta es la ruta que vamos a seguir. En principio hemos cogido esta ruta que no tiene peajes. Vamos a hacer una primera parada en Arana del Duero, en una horita, más o menos, hora y 20, para hacer una primera parada de carga. Y seguramente haramos una segunda parada en Unquera, que es la frontera entre Asturias y Cantabria, en este caso, para hacer otra pequeña parada muy rápida, para tener algo de carga, no llegar muy justitos a Asturias. Así que vamos a empezar este viaje. De momento marca 4 horas y 58 minutos, unas 5 horas sin paradas. Y vamos a ver cómo es este viaje. Bueno, arrancamos este viaje con el 100% de la batería. Es previsible que encontremos bastante tráfico a la salida a Madrid, porque es un viernes y son las 2 y media de la tarde. Veremos a ver cómo se comporta el tráfico a estas horas, en este mes de septiembre. Pero, bueno, vamos a hacer esta pequeña prueba. Insisto con el tema de la ruta, porque, bueno, hemos puesto evitar peajes. Y vamos a hacer un viaje, en principio, con dos paradas de carga. No van a ser más. Con una nos daría. Pero, bueno, quiero tener también un poco más de carga a mi destino, mi destino final. No llegar muy muy injustos. Y, bueno, con esta parada que vamos a hacer, de esta segunda parada que vamos a hacer, muy cerca del destino, pues, bueno, vamos a llegar, por mi experiencia previa, vamos a llegar con suficiente batería. Este viaje, normalmente, que ya lo he hecho en otras ocasiones, si fuésemos por la carretera, por la autopista 6, la que va hasta Benavente, y luego cogiéramos la autopista hasta Asturias, simplemente en esta distancia, que son unos 531 kilómetros, aquí es un poco más larga, pero, ¿qué pasa? Insisto, en la otra tenemos dos peajes, unos 13 euros cada uno, por lo tanto, a nivel económico, yo creo, en Pensa, aunque tardemos un poco más y tenga algo más de distancia, tardamos, bueno, tardamos un poco más, insisto, pero, a nivel de costes, es un poco menor este viaje por esta ruta que vamos a hacer aquí, dado que vamos a la parte más oriental de Asturias. Entonces, haremos también más viajes en este blog, de un viaje Madrid-Oviedo, desde la otra ruta, yendo por la A6, y ahí, insisto, una parada muy, muy rápida de carga, unos 10 minutos o 15 minutos, os lo enseñaremos, insisto, en otro vídeo aparte, veréis que podemos hacer ese viaje, pero con este viaje que tenemos aquí, con este setup, vamos a hacer para 530 kilómetros, dos pataditas de carga, así que, vamos a ver si salimos de Madrid, y seguimos con este vídeo explicándonos un poco la experiencia. Bueno, y para comentaros un poco la situación en cuanto a condiciones atmosféricas y demás, la verdad es que no he mirado ni el viento, ni nada de esto, pero bueno, sí que es verdad que, deciros que estamos a 28 grados en Madrid, voy a ir con la climatización, con el aire acondicionado conectado, climatización en modo eco, con la ventilación del asiento, en principio a nivel 2, más o menos, y vamos a hacer todo el viaje en este tipo de configuración, es decir, un viaje normal, como lo que podríamos hacer a larga distancia, pensad que vamos a cubrir casi la mitad de España en este viaje, así que, veremos a ver cómo son las condiciones atmosféricas, pero en principio, aquí en Madrid, son muy buenas para el desarrollo de esta prueba. Sí que es verdad que vamos a estar utilizando el aire acondicionado, por lo que os decía, que hace bastante calor, pero bueno, ya sabéis que el aire acondicionado imita un poco la... aumenta ligeramente el consumo de energía, pero bueno, vamos a priorizar el confort a la eficiencia en este caso. Vamos a hacer un viaje, insisto, como haríamos en un coche convencido. Y bueno, siguiendo con este viaje, comentaros, insisto, que salíamos al 100%, y nada de las preguntas que quizás os podáis hacer es, en el panel de estaciones digital tenemos un indicador de autonomía, que me marca ahora 440 km, y aquí veréis que me marca 490. ¿Por qué? Porque este valor es más teórico, el que tenemos aquí en el panel de estaciones digital, que me marca 440, va más ligado al porcentaje de batería que tengamos en el momento que estemos visualizando, el panel de estaciones digital, y este valor es más dinámico en función del estilo de conducción que tengamos en el momento que estemos visualizando esta configuración. Es por ello que veremos dos autonomías diferentes, aquí una autonomía más dinámica, y aquí una autonomía más teórica. Así que vamos a ver si salimos a la autopista. Como podéis observar, tenemos bastante tráfico aquí en Madrid. Estamos ahora incorporándonos a la 1, carretera de Burgos, y vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada, sobre todo en esta salida de Madrid. Una cosa que voy a hacer aquí es, en Google Maps, si ya sabéis que tenemos el navegador enterrado, voy a poner el cargador de Thunder, en este caso, en el que vamos a parar en Aranda del Duero. Aquí lo tenéis. Y vamos a hacer esa primera parada, vamos a llegar con un 50% a la batería, vamos a tardar hora y 20, y como veis aquí nos indica además, el tipo de cargadores que tenemos. Hay un cargador de 160 kilovatios, ya lo he experimentado en otra prueba que he hecho en este mismo viaje, y vamos a ver ahí la primera parada que vamos a realizar en este viaje. Ahí cargaremos más o menos del 50% hasta aproximadamente 90-92%, según mi experiencia. Y lo bueno de Google Maps es que tenemos aquí el tipo de cargadores que tenemos, y insisto, el porcentaje de batería, el state of charge que vamos a tener en el destino. Es una de las ventajas de ese sistema enterrado con Google Maps. También, otros elementos muy cómodos para este tipo de travesía, sobre todo en tráfico, es que este vehículo, como ya sabéis en el vídeo que os hemos enseñado, en el que os he enseñado particularmente este coche, este coche incluye el Pack Pilot, Pilot Light, y este lo que incluye es el control, entre otras cosas, el control de regoce adaptativo y el Pilot Assist. Y estos controles de regoce adaptativos, en este caso del Polestar 2, es comodísimo, funciona muy bien, pero no solo en una autopista, sino también en estas situaciones de tráfico, en el que tenemos paradas y arrancadas continuas, es capaz de detener el vehículo por sí mismo hasta 0 kilómetros, es decir, si ese vehículo blanco, ahora pegase un frenazo, el vehículo sería capaz de detectarlo, de frenar hasta 0 kilómetros por hora, insisto, y además es capaz de reiniciar la marcha, y si pasa un tiempo determinado, pues el vehículo, simplemente si damos a la tecla más, o pisamos fijadamente al acelerador, reanudaría la marcha con la velocidad que tengamos fijada. Aquí ya sabéis que subimos de 5.5, esta velocidad, en esta parte de la izquierda del volante, y con estos botones de aquí mantenemos, escogemos la distancia que le queramos que el vehículo mantenga con el vehículo de delante. Es un sistema, insisto, muy cómodo, y si encima queremos añadirle el Pilot Assist, que es el sistema que nos mantiene el vehículo centrado en el carril, pues la comodidad y la seguridad son máximas. Así que parece que se anima un poco el tráfico, ya no tenemos tanto tráfico a la vista, aunque como veis aquí en Google Maps tenemos las líneas de tráfico. Insisto, una de las ventajas es tener nuestro vehículo conectado, y aquí podéis ver que vamos a tener un poco de tráfico en la zona de Alcobendas, pero bueno, vamos a ver cómo sigue desarrollando, no sé, nuestra gravesía. Bueno, seguimos un poco con bastante tráfico, no llegamos a estar parados del todo, pero bueno, llevamos ahora mismo un consumo de 16,8 kWh a los 100, en estos primeros kilómetros que hemos hecho, en estos primeros 20 kilómetros aproximadamente de trayecto, y otra de las cosas que, como os decíamos antes, en el stage of charge, el porcentaje de batería con el que llegamos, insisto, salían 50% aproximadamente, ahora veis que ha subido al 52. Normalmente este sistema siempre suele afectar muy muy bien el porcentaje de carga, y si no lo acierta, siempre es un poco más pesimista que optimista, cosa que es muy buena, porque nunca vamos a llegar con un nivel de batería más bajo, que aquí nos indica, salvo que el estilo de conducción lo cambiamos radicalmente, y obviamente pues consumamos más energía, aquí pues obviamente se irá actualizando, pero en este momento, como veis, ha subido 2% también, por estas situaciones que hemos tenido de consumo bajo, debido a esa situación de ciudad, que ya sabéis que es donde menos consume un vehículo eléctrico. Así que vamos a regresar con la ruta, decidimos también que esta parte primera, tenemos una subida a un puerto de montaña, y ahí pues obviamente el consumo se va a subir bastante, obviamente porque es todo un ascenso, aproximadamente, si no me equivoco, a unos 1.400 metros, aproximadamente, o 1.200, nos indica las señales que hay a la derecha del puerto, pero luego seguirá estabilizando hasta la parte también final de Santander, en el que el consumo también se reducirá, entonces compensará un poco esa parte de la que hablábamos ahora, del puerto de montaña, de mayor consumo, una parte de menor consumo del puerto de montaña, en el cual podremos regenerar. Pero bueno, eso simplemente a modo de resumen del viaje, lo iremos viendo etapa tras etapa. En actualización, estamos subiendo ahora el puerto de Somosierra, no hemos todavía subido, pero ya estamos en fase de ascenso, respecto a Madrid, ya el tráfico es más fluido, y tenemos un 92% de batería, 410 kilómetros de autonomía, y aquí la autonomía dinámica, como veis, ha bajado, porque, insisto, ahora como estamos subiendo, pues esta se actualiza en función del consumo que el coche detecte en ese momento, entonces, esa es la discrepancia que tenemos entre, la diferencia, mejor dicho, que tenemos entre estas dos autonomías, tenemos el consumo ahora mismo en 19,5 kWh a los 100, y, insisto, vamos a seguir el viaje, y seguir de manera tan tranquila como lo hemos hecho hasta ahora, con los asientos ventilados, con los 22 grados de la climatización, y con este silencio en marcha, que es abismo. Bueno, hemos culminado el puerto de Somosierra, 1.440 metros de altitud, y tenemos un consumo de 23,5 kWh a los 100, es obvio, hemos subido bastantes metros, desde Madrid, que está aproximadamente unos 600 metros, a los 1.400 del puerto de Somosierra, así que, vamos a seguir el trayecto, pues fijáis que el State of Charge ha subido hasta el 60%, con nuestro punto de llegada en la tanda del duro, nuestra primera parada, así que, bueno, vamos a seguir este trayecto, tenemos 75% de batería, y hemos recorrido actualmente 88 kilómetros, o sea que, en esos primeros 88 kilómetros, hemos gastado un 25% de la batería, de este Polestar 2, Low Range Single Motor. Estamos llegando ya a la tanda del duro, a nuestra primera parada, estamos ahora con un 62% la batería, un consumo de 20,3 kWh a los 100, y nada, vamos a salir ya en esta salida, y ver si tenemos disponible el cargador de Thunder, hay un único cargador de 160 kilovatios, y los demás, si no me equivoco, son de 50, además hay también una estación de carga de Tesla, en este caso no es la versión V3, que es la que es compatible con el resto de fabricantes, con la toma CCS, pero, bueno, vamos a ver si hay suerte, y podemos coger ese cargador de 160 kilovatios. este cargador está disponible, aquí tenéis un poco más en detalle, los datos del viaje, ahí lo tenéis, ese consumo de 20 kWh a los 100, un buen consumo, la verdad, y tenemos ahora mismo 28 grados, he ido todo el viaje con el aire acondicionado puesto, y con la ventilación del asiento del conductor, así que, vamos a coger el cable, en este caso es este, quitamos la tapita, con una mano es un poco complicado, ahí lo tenéis, y ahora iremos a la aplicación, y cargaremos directamente, desde la aplicación, en este cargador, de Thunder, bueno, en este caso el 160, ahora mismo no está disponible, pero tenemos, afortunadamente, cuatro cargadores más de 50, así diríamos aquí la aplicación, buscaríamos el cargador, aquí el de 50, y aquí veis que está solicitada la carga, y en breves comenzará a cargarse, vais a ver que esto se va a poner en verde, ahí lo tenéis, estamos al 61%, un cargador de 50 kilovatios, y vamos a ver, qué velocidad coge, en este caso no me preocupa tanto, que no vaya el cargador de 160, porque estamos a un 61% de la batería, a partir del 61%, el nivel de carga no va a subir, mucho más de 50 kilovatios, entonces, en este caso me vale, para darle un pequeño chute, a la batería, y dejarle aproximadamente, a un 90% para continuar el viaje, así que, voy a parar ahora, este vídeo, voy a comer, además aquí veis la pantalla, también en la que se nos muestra, el nivel de carga, voy a hacer una parada para comer, y continuaremos el viaje. y continuaremos el viaje. Hemos hecho esta pequeña parada, de media hora para comer, en este cargador de 50, el de 160 no estaba disponible, pero la verdad es que, el servicio de atención, al cliente de Thunder, funciona fenomenal, lo han reiniciado, atería funciona, y, bueno, hemos puesto nuestro destino, hemos puesto un Kera, el cargador de Thunder, ahora mismo no está actualizado, el State of Charge, con el que llegaremos, vamos a llegar con más de un 10%, pero veis que la distancia, son 318 kilómetros, y aquí nos marca 400, sobre lo tanto, llegamos con suficiente margen, así que vamos a arrancar del coche, y continuar el viaje. Música 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 Una pequeña actualización del viaje, hace ya una hora aproximadamente, que hemos salido del cargador de Thunder, de Aranda al Duro, y ahora estamos, en la zona de Castilla, cerca de Valencia, por la zona norte, pero nos han notado la zona norte, en sentido transversal, de Castilla y León, y en breve escogeremos, la desviación, a Santander, en unos, si no me equivoco, en unos 29 kilómetros, y comentaros un poco, cómo van los consumos, ahora mismo tenemos, 20,5 kilovatios hora, a los 100 de consumo medio, sí que es verdad, que ahora tenemos, un poco de viento en contra, se puede apreciar, por el sentido de los molinos, de viento, se veían, que están posicionados, el viento justo, en nuestra contra, eso quiere decir, que los consumos, pues es probable, que suban ligeramente, pero bueno, así veis, que están muy contenidos, estamos en 20,5 kilovatios hora, a los 100, y ahora, como hemos sostenido, estamos en 17 kilovatios hora, a los 100, a estos 120 kilómetros, por hora, y estima una autonomía, de unos 260, 250 kilómetros, la siguiente parada, la tenemos en 197 kilómetros, insisto, la parada que vamos a hacer, aquí es muy muy cortita, porque, desde esa estación, hasta nuestro destino, la distancia, es aproximadamente, 80 kilómetros, más o menos, 80, sí, 80 kilómetros aproximadamente, y no necesitamos tampoco, o sea, recarga la batería, puesto que en el destino, en mi caso, cuento con un punto de carga, en mi casa, por lo tanto, no voy a necesitar, cargar el vehículo mucho, pero, la verdad es que, el viaje, es una pasada, en este vehículo, la insonoridad, en cuanto al ruido de rodadura, al ruido de aerodinámico, es muy muy, está muy muy conseguida, obviamente, no tenemos ese sonido del motor, por lo tanto, la sensación de relax, y la ausencia de vibraciones, es máxima, y además, estos asientos, de cuero en APA, estamos a 27 grados, llevamos todo el viaje, entre 27, y 13 y 3 grados, y con la ventilación, del asiento, el aire acondicionado, en su posición, hay cogidas totalmente suficiente, pero aquí, para que veáis, que está conectado, el aire acondicionado, y insisto, la verdad es que, la sensación es, muy muy placentera, más aún, que en un vehículo, de combustión condicional, por lo que os digo, de la ausencia, de vibraciones, y del ruido, por lo tanto, esta es la pequeña, actualización, nos quedan, una hora y 40 minutos, hasta el siguiente punto de parada, que será en Uquera, insisto, que es una parada muy cortita, y vamos, a seguir, con el viaje. estamos llegando, ya a Torre de la Vega, hemos bajado, ya a este puerto de montaña, más o menos, y, pues nada, comentaros un poco, cómo van los consumos, actualmente, estamos, con un 26% de batería, nos marca 110% de autonomía, aquí, veis que nos marca 130%, porque insisto, estamos regenerando, como podéis observar, es lo bueno, de los vehículos eléctricos, que cuando bajamos, un puerto de montaña, esa energía, no se desperdicia, sino que estamos, utilizando, tanto en una bajada, por ejemplo, en vez de utilizar los frenos, utilizamos esa frenada, regenerativa, y ahí, le aprovechamos esa energía, en vez de, una energía cinétrica, que se desgastaría, en un vehículo de combustión, convencional, aquí la aprovechamos, para recargar las baterías, y una de las razones, por la que, mantenemos más o menos, el porcentaje de carga, desde que hemos estado, en el puerto más, en el punto más alto, al punto más bajo, o sea, tenemos un 26%, hemos gastado un 1% en unos, 60 kilómetros, aproximadamente, 1 o 2 por ciento, tenemos consumo actualmente, 19,8 kilómetros, o da los 100, insisto, es un consumo, bastante bajo, sí que es verdad, que hemos aumentado, ligeramente, el ritmo, en los últimos kilómetros, ahora lo hemos, bajado un pelín otra vez, pero, en principio, el viaje es súper fluido, no hemos tenido ningún inconveniente, nada más como esos paisajes, que tenemos en el norte de España, tan espectaculares, mucho más verdes, que los que hemos visto, en Castilla, y León, y en Madrid, y comentaros, que bueno, nos faltan aproximadamente, 34 minutos, para llegar a la estación de carga, de Thunder, en Unquera, y veis que nos marca, un 10% de batería, ese State of Charge, que teníamos anteriormente, en algún momento, de salir un Thunder, pues se ha actualizado, y actualmente, nos marca, este 10%, así que vamos a continuar, nuestro trayecto, y ya nos vemos, directamente, en el punto de carga, de Thunder, en Unquera. Bueno, ya hemos parado, en el cargador de Thunder, al final, me he entretenido, un poco más, de lo que esperaba, no por temas de carga, sino porque me he encontrado, unos viejos conocidos, y he cargado más, de lo que quería, he cargado hasta el 52%, por lo tanto, hasta el destino, tengo carga de sobra. Una de las cosas, que más me gusta, de este cargador de Thunder, aquí en Unquera, es que tiene, Plug and Charge, Plug and Charge, lo que te permite, es cargar el vehículo, sin necesidad, de andar con la aplicación, este coche, ya había detectado, ya lo había cargado, aquí una vez, por lo tanto, detecta, que el vehículo, ya ha estado aquí, ya lo reconoce, y directamente, al momento, que enchufemos la manguera, el vehículo, se pone, a cargar, en la estación, se pone a cargar, el vehículo, por lo tanto, es comodísimo, una estación de carga, que tiene ya, placas solares, así que nada, vamos a seguir el viaje, como os digo, se me ha hecho, un poco más tarde, por motivos personales, no por motivos, de problemas de la carga, o lo que sea, pero, pues nada, vamos a proseguir el viaje, estamos ya en Asturias, con un día espectacular, con este atardecer, son las 8 horas de la tarde, y nada, consumo de 19,8 kilovatios hora, así que vamos a seguir el viaje, y hacemos ya, el resumen final del viaje, cuando, en el siguiente tramo, ya cuando hayamos llegado, a nuestro destino, que está, vamos a ponerlo aquí, más o menos, pero estará, a unos 37 minutos, y a unos 70 kilómetros, de distancia, y llegaremos a más que un 30%, por eso que os decía, que no me haría falta, cargar el vehículo, hasta el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a nuestro destino, prácticamente, nos quedan poquitos kilómetros, apenas 7, aquí tenéis los espectaculares, paisajes que tenemos aquí, en la zona de Columbo y Carabia, mis zonas favoritas de Asturias, y vamos a ver un poco los consumos, consumos, hemos tenido un consumo, de 20,2 kilovatios hora, los 100, en estos 520 kilómetros, y una velocidad media, de 109 kilómetros hora, por lo tanto, vamos a ver ahora, los cálculos, de cuánto nos ha costado, este viaje, y cuánto tiempo, hemos empleado. Vamos con el resumen, de este viaje, de Madrid a Asturias, en total, hemos hecho 527 kilómetros, en un tiempo total, de 6 horas, 6,5 minutos, así que, vamos a ver en detalle, todos los datos, del viaje. En primer lugar, hemos hecho este viaje, con el Polo Star 2, Longwinds, en el motor, es decir, la versión, de un único motor, de 231 caballos, y batería, de 78 kilovatios hora, de capacidad. El viaje, lo he realizado, saliendo al 100% de la carga, aparcando un apartamento público, de carga, gratuita. El viaje, lo he realizado, a velocidades legales, de 120 kilómetros por hora, con retenciones, a la salida de Madrid, como hemos visto, y tráfico fluido, en el resto, con una temperatura media, entre 28 grados, a la salida de Madrid, y 19 grados, a la llegada de Asturias, y en grandes niveles, de viento en general. El tiempo total, de paradas, ha sido de 41 minutos, pero vamos a ver en detalle, cada una de estas paradas, y corregir este dato. La primera parada, la realizamos en Aranda del Duero, como hemos visto, tras una hora y 35 minutos de viaje, y realizar 146 kilómetros, a una velocidad media, de 95 kilómetros, puedo dar. En cuanto al desnivel, Madrid está situada, a unos 650 metros, aproximadamente. Realizamos el trayecto, por el puerto de Somosierra, que asciende hasta 1400 metros, para descender, finalmente, a unos 800 metros, por lo que, el cómputo genital, serían unos 250 metros, de ascenso. Como he explicado, durante el viaje, la intención, era cargar con el cargador, de Thunder, de 160 kilovatios, mientras realizaba, mi parada, para comer, pero, puesto que no estaba, en servicio, realicé la carga, con el cargador, de 50 kilovatios. Por lo tanto, una carga, de 34 minutos, a 50 kilovatios, para cargar, 23,89 kilovatios hora, que me ha permitido, pasar del 64 al 89% de batería, hay que tener en cuenta, que en toda la carga, puede haber, unas pérdidas levas de potencia, durante este proceso. Por lo tanto, el coste total, de esta carga, fue de 9,32 euros, con un precio, por lo tanto, del kilovatio hora, de 0,39 euros. La segunda parada, la realizamos en Unquera, ya en el límite, de Cantabria, con Asturias, 2 horas y 40 minutos, más tarde, tras realizar, 295 kilómetros, con una velocidad media, total, de 108 kilómetros, por hora. Hablando de desnivel, en este caso, Aranda, como he comentado anteriormente, está situada a 800 metros, y Unquera, prácticamente, está situada, a nivel del mar, a unos 50 metros, por lo que, hemos descendido, 750 metros, en este tramo, concentrados, en la parte de Cantabria. En uno de estos tramos, hemos aumentado el ritmo, además, ligeramente, por lo tanto, el consumo en esa parte, ha aumentado también ligeramente. Aquí, cargamos, en el excepcional cargador de Thunder, de 180 kilovatios hora, además, me encontré, como os decíamos, con unos amigos, y me entretuve ligeramente, con lo que se tradujo, en más tiempo de carga, el necesario. Además, veréis que dividí la carga en dos, por lo que me quedo, con estos datos. Es decir, con esta carga, de 7 minutos, a 180 kilovatios, cargaré 13,82 kilovatios hora, que hubiera permitido pasar, del 16 al 32% de la batería, aproximadamente, suficientes, para llegar a mi destino, con orguda. Recordad, que en el primer tramo de carga, lo estoy descartando, porque no haría falta, tanta carga, para llegar a mi destino, pero al 17% tendremos, la potencia de carga máxima. Por tanto, el coste total de esta carga, fue de 7,60 euros, con un precio del kilovatio hora, de 0,55 en este caso, superior, puesto que, la potencia de carga, es superior también. Por lo tanto, descontando esa carga, de más innecesaria, dado que mi destino, tenía cargador, el resumen del viaje, sería el siguiente. Sería la distancia total, de 527 kilómetros, un tiempo empleado, 6 horas 5 minutos, quitándose el arco necesario, que darían en 5 horas, y 56 minutos, con un tiempo de paradas, de 41 minutos, y un coste total, de 16,92 euros. Pero, si el viaje, si en el viaje, hubiera funcionado, el primer cargador, de 160 kilovatios, los datos serían los siguientes, distancia total, obviamente la misma, esos 527 kilómetros, el tiempo total empleado, bajaría a 5 horas, y 37 minutos, con un tiempo de paradas, de 15 minutos, aproximadamente, en la primera parada, en vez de los 34, y los 7 minutos, de la segunda, que sería un total, de 22 minutos, de paradas, en vez de 41 minutos, y el coste total, pues ascendería, ligeramente, ascendería, a los 20,73 euros, dado que la carga, a 160 kilovatios, es más cara, por lo tanto, el coste por kilómetro, de este viaje, se ha situado, en 0,04 euros, el kilómetro, por tomar una referencia, como el anterior coche, que era un híbrido enchufable, y similares características, y en un trayecto igual, con similares condiciones, en que las partes urbanas, además, las realizaba, en modo 100% eléctrico, me consumió, 7 litros, a los 100, con su relativamente moderado, para la potencia y peso, del vehículo, considerando que es un vehículo, además, gasolina, en este tipo de condiciones, con estos datos, el gasto de este viaje, en litros, en ese vehículo, hubiera sido, de 36,89 litros, y al precio, de la gasolina actual, de 1,50 euros, el litro, ya descontando, las ayudas, que suelen dar el gobierno, y las propias gasolineras, el coste total, se situaría, en 55,33 euros, es decir, el coste por kilómetro, de este viaje, en este tipo de vehículos, sería, de 0,10 euros, el kilómetro, es decir, considerando, los 20,73 euros, del eléctrico, en este caso, el Polestar 2, frente a los 55,33 euros, del hibreo enchufable, el ahorro, en este caso, sería, de 34,6 euros, a favor, del eléctrico, es decir, 2,6 veces, más barato, el viaje, en vehículo, 100% eléctrico, en cuanto al consumo, medio del viaje, y la autonomía, el consumo, se situó, en 20,1 kilovatios hora, a los 100 kilómetros, considerando, que la capacidad útil, de la batería, es de 75 kilovatios, hora, pues, la daría, una autonomía, real en autopista, de 373 kilómetros, es un dato, que además, en la web, de Polestar, como podéis observar, en estas imágenes, lo podéis consultar, en función de las condiciones, del viaje, y del vehículo, además del viaje, podéis observar, también, que podemos, seleccionar, por ejemplo, el motor, podemos seleccionar, las llantas, la velocidad media, del viaje, temperatura, y si vamos a llevar, el aire acondicionado, o no conectado, y como podéis ver, pues, el resultado obtenido, es muy aproximado, de hecho, es superior, en 3 kilómetros, al que se publica, en la página web, y esto ha sido todo, en cuanto a este viaje, que hemos hecho, de Madrid a Asturias, de 525 kilómetros, aproximadamente, esperemos, que os haya gustado, este vídeo, llegarán más vídeos, de este tipo, hablándonos, del viaje, y los consumos, y precios, como la carga, de estos vehículos, de estos Polestar 2, así que, cualquier duda, que tengáis, nos la podéis hacer llegar, a través de los comentarios, nos podéis seguir, en nuestras redes sociales, en Polestar Blog, y, nos vemos, en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!